El equipo de los Cholos de Tijuana se envidió esta noche en casa al Puebla. Carlos Mauricio, cuéntanos, ¿se hizo o no se hizo? Sí, se hizo, mi querida Lizeth. Les cuento que le fue excelente a la banda de Diego Coca. Victoria contundente y defensa impenetrable. Para la manada, vamos a ver lo mejor del encuentro ante Puebla acá en Tijuana. Y el saludo entre Ojitos Mesa y Diego Coca. Y vámonos a la acción. El equipo estaba listo para la batalla. Minuto 10, desborda de Malcorra, centro por la izquierda. ¡Woo! ¡Pifia, Bow! Ahí viene Rivero, le pegó al arco. ¡Oh, no! ¡Fue un pase para la Pantera! ¡Uno a cero ganando Cholos! Vamos a verla de nuevo al estilo Luis Ponzi. Despacito, en cámara lenta. Rivero le va a pegar al arco. Le salió, fue un pase perfecto para Bow. La Pantera, su primer gol del torneo. Al segundo tiempo, al 53. ¡Otra vez, Bow! ¡Un golazo! ¡No! ¡Pegó en el palo! Luego estaba adelantado Lucero. Al 70, Malcorra, otra vez por la izquierda. El centro, ¡pac! Gol de Lucero. 2 a 0. Gano Cholos sigue invicto y sigue sin recibir gol.